Una peligrosa banda de asaltantes está cometiendo atracos en las supermanzanas cercanas a la Catedral de Cancún, en las inmediaciones del ombligo verde y de acuerdo a los informantes se trata de al menos tres sujetos, quienes se asoman a las propiedades y si detectan que no hay nadie o solo hay mujeres, se meten y las amenazan con desarmadores. Acto seguido les tapan el rostro y las amarran. Se sabe que en los últimos días se han registrado al menos tres casos, pues aparentemente primero hacen labores de vigilancia para luego entrar en acción y cometer los atracos. Todo parece indicar que la policía ya cuenta con las características de estos sujetos y ya estarían siendo buscados. ¡Gracias!